Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo De la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios Queriendo besar Solo un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote Tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo Mejor Eres tú Los ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios Queriendo besar Solo un motivo Y me quedo Mirándote a ti Y encontrándote Y encontrándote Tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo Mejor Eres tú Eres tú Yo concluyo Yo concluyo Yo concluyo Yo concluyo Yo concluyo Unos ojos bañados de luz Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios Queriendo besar Y me quedo Mirándote a ti Y encontrándote Tantos motivos Y encontrándote Y encontrándote